Soy un aula no me entiendo, no tengo a quien amar Amar no es cosa de uno, es algo entre tú y yo No me encuentro en tu aula estoy, ya lo siento más, Dios Amar no es cosa de uno, es algo entre tú y yo Yo te amo, cada gesto y cosa que das, eso eres tú Y al niño la historia eres tú, tal vez no te esperaba ya más Y tus manos entre mis manos Y al niño la historia quizás, que otra niña otra historia podrá Desvejarme o al menos calmarme al fin No sé cómo tú podías pasarme amor por la noche No sé cómo tú podías vivir cariño que no sentía No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías Si me enamorabas poco, si me enamorabas poco, si me importaba lo que me decías Yo me lo creía No sé cómo tú podías, si me enamorabas poco, si me enamorabas poco, si me importaba lo que me decías Yo me lo creía Yo me lo creía Desde el cielo, desde el cielo, desde el cielo Desde el mundo, desde el lugar Y que llegaré en primer lugar Voy a ganar, voy a ganar Un poco más, un poco más, un poco más